Un grupo de vecinos del sector Nuevo Jerusalén ubicado en la parte alta del distrito de La Esperanza hizo que tres delincuentes escaparan a toda velocidad. Ahí están los zampones, llegaron en una motocicleta para asaltar a una joven que estaba por ingresar a su casa. Los gritos de la víctima alertaron a los residentes que de inmediato atacaron a los ladrones. ¿De qué manera? Con piedras. Ante esta situación, los asaltantes escaparon a toda velocidad de la zona 2 a bordo de una moto y el tercero corriendo despavoridamente. Imágenes que nos llegan desde Trujillo.